Cuti, ¿volviste al ruedo? Sí, la verdad que sí. Un desafío grande, en un momento complicado del club, pero bueno, acá estamos con un grupo de gente y de amigos poniéndole el pecho, tratando de levantar esta situación. Sé que hay una cosa que estábamos charlando pero no te dije, te escuché y me gustó que me dijiste, no, vamos a hacer la nota acá, así vemos a los pibes, vemos las cosas de Merlo, y eso habla del sentimiento, ¿no? Porque muchas veces hay clubes no digo ni Merlo, ni Mildas, ni Morón, ni Argentino, que los dirigentes a veces están ahí como para figurar y no les interesa el club, y a mí me gustó eso que dijiste, no, enfocame a los pibes, hacerme la nota acá que están los pibes. Sí, a mí, yo veo una camiseta de Merlo y me emociona en cualquier lado, queremos meter la camiseta de Merlo en los mayores lugares posibles, y bueno, esto es una oportunidad, ya que estamos hablando acá un poquito del club, que los pibes juegan de fondo es una alegría. Cuti, ¿qué club encontraste? Un club complicado en lo económico, en lo institucional, pero bueno, sabíamos lo que nos encontrábamos, así que bueno, ahora con un poco de tiempo y paciencia lo vamos a sacar adelante. ¿Es diferente al club que encontraste la primera vez? ¿Está mejor, peor, igual? Cuando lo encontramos la primera vez estaba complicado en lo institucional, tenía muchos juicios, pero bueno, así se podía arreglar. En este caso tiene muchos problemas económicos que son urgentes, urgentes a nivel de que se le dé mucha plata a los jugadores que terminaron el campeonato nacional B, entonces en un mes tenés que arreglar ese problema. Después, bueno, por eso te digo que de entrada va a ser complicado, pero después creo que lo vamos a encaminar. Se habló ya con los jugadores, le digo, porque siempre a esta altura de los acontecimientos, cuando empieza un campeonato, hay una palabrita que nadie quiere escuchar, que es la palabrita indivisión, ¿no? Sí, estamos hablando, de a poco estamos hablando, te digo, hace dos semanas y estuvimos para todos lados, entonces empezamos por las cosas urgentes en este momento, que era tratar de armar, porque tenemos que competir dentro de un mes y ya empieza el campeonato. Así que empezamos armando el equipo, arreglando la cancha, arreglando el tema del sueldo de los empleados, y bueno, ahora ahí viene todo el tema de las negociaciones con los jugadores del año pasado. A ver, porque esto nunca ha quedado claro, el tema de las deudas con los jugadores y otras deudas que te pudieron haber encontrado, ¿es un agujero que ha dejado la gerenciadora? Es compartido, acá hubo un, después que se fue la gerenciadora, hubo seis, ocho meses ya que se fueron, una parte la dejó la gerenciadora, y bueno, se fue incrementando, la verdad es que no se pudo suplir el agujero económico que había, que que los dirigentes en ese momento no pudieron, la verdad que no pudieron suplantar la la situación económica del club, no pudieron traer nuevos esposos, entonces eso fue aumentando la deuda, y bueno, hasta que llegó al, se llegó al descenso con un gran lastre, que bueno, es lo que sufrimos ahora. Así que para mí es un problema compartido entre gerenciadora y dirigente. Antes de meternos en el presente y en el futuro, pregunto, la gerenciadora se fue ¿por qué? Vos la veías de afuera, no estabas como dirigente activo en el club, de afuera ¿cómo se veía? Fue un desgaste, enojo, con gente que estaba en la comisión directiva anterior, ¿por qué se fue la gerenciadora? Porque parecía un vínculo interminable. Sí, tenía contratos, para mí fue un desgaste, se fueron dando distintas circunstancias, y bueno, lo de la violencia en el fútbol fue un lugar que tuvieron ellos un vacío ahí donde encontraron para retirarse de forma prolija, pero para mí ya venía desgastado y bueno, yo pensé que iban a quedarse hasta junio, que para mí tenía que ser lo mejor, terminar, aunque sea el campeonato, para no agarrar mal parado como lo agarró los dirigentes. Hablaste de violencia, ¿hay tranquilidad o es una tensa calma? No, no hay tranquilidad, por suerte se le solucionó, esto nunca se sabe, ¿no? Es un día a día, hay que trabajarlo, pero estaba todo tranquilo, bueno, yo tuve distintas reuniones con gente de Merlo y bueno, prometieron apoyar todos, ya sea socios, hinchas, hinchadas, todos para salir de esta situación. O sea que la localía y con público está por lo menos garantizada en el arranque del campeonato. Sí, 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 eso no hay duda, eso no hay duda. Después va a depender como siempre, de que nos portemos bien, de que hagamos la cosa bien, de lo dirigencial, de lo hinchada y bueno, y ojalá que acompañe los resultados. ¿La tribuna era la que se esperaba o se hizo más chica? Por eso lo había prometido la gerenciadora después de aquel famoso partido con River en cancha independiente, ¿no? No, era la que esperaba, lo que pasa es que bueno, hay que terminarla, hay que dar algunos detalles en la parte de baños, en la parte de vestuarios, hay muchas cosas que quedaron por hacer, pero lo vamos a terminar. Bueno, hablamos del presente, un equipo que ya se está entrenando, creo que en estas horas están jugando un amistoso en Zetia con el Cadu, ¿tenió el resultado o no? ¿Te llamó el dano o no? Sí, recién iban 2 a 0, pero viste cómo son los partidos amistosos, que lo anularon, que no lo anularon, que 1 a 0, bueno. Lo importante era hacer un poco de fútbol, ver a los chicos del club, que está probando, y bueno, tranquilo, tranquilo, de a poquito nos vamos a ir armando. ¿Y el dano es piso para eso? ¿El dano vivo? ¿Cómo llegó el dano al club? La verdad, por intermedio de un conocido, tuvimos una reunión que fue muy positiva, nosotros de entrada no pensábamos en él, porque bueno, sabemos que es un técnico con trayectoria, y con los problemas que tiene el club, entonces, en primera instancia, no lo fuimos a buscar, pero se dio una charla muy buena, pegamos, como se dice, buena onda, con mucha gara, el dano a un tipo muy, muy, muy arriba, y es lo que necesita el club en este momento. Bueno, ¿incorporaciones hasta ahora? Y hasta ahora tenemos 6, está Cristian Bustos, Pablito Rodríguez, Carlos Batara, Rodrigo Ginás, Cassini, y me está faltando, y Pascuales. ¿Pascuales arregló el centro delantero? Exacto, el 9 de 30. ¿Estás armando con poquito? O sea, ¿con presupuesto o qué? ¿De pronto ya tienen ustedes estipulado? ¿Cuánto va a ser? O sea, no digo de pronto si querés decir el número, decirlo, pero digo, pero ya lo tienen estipulado ustedes. Sí, sí, lo tenemos estipulado, sí, se está armando, y todavía tenemos para, la verdad que el Tano sabemos lo que es, los jugadores quieren venir a jugar con él, así que estamos, nos vamos a armar, cuidado con nosotros. Sí, es que aparte, estás, en algún momento del campeonato puede ser una situación tranquila, en otro no, por el tema de que no dividís, y eso a veces parece fácil, pero a veces se complica. Sí, no, no, lo primero es sumar para zafar el desceso, hoy entramos, mira la tabla de promedio, estamos últimos, es así, por más que vengamos del Nacional B, así que lo primero es sumar, salir de eso, y bueno, y después tenemos fe para pelear a los equipos de más presupuesto. Tienes un vecino cerca, porque Morón está muy complicado, tiene que hacer una campaña de 60 puntos más o menos, y para descontarle 13 o 14 puntos a Tristán Suárez y Barraca, que son los que están por encima de Morón y Defensores. Exacto, y tienen un presupuesto grande, pero eso no lo asegura nada, además, es triste porque descendimos, pero bueno, contento porque este año lo atendemos a los vecinos. A los vecinos, o sea, ¿se considera clásico con Morón? Porque la gente de Morón dice que no es clásico, por lo menos de zona, ¿no? De oeste. Sí, no, ellos dicen que no, pero bueno, para nosotros sí, es un clásico, nos gusta jugar contra ellos, últimamente siempre los atendimos, así que este año creo que le vamos a inaugurar la cancha y le vamos a hacer una buena visita. Te decía recién hace un rato, pasa que vas a pedir jugar, Omer lo va a pedir jugar, y la UAY también creo, me parece una fecha después, arrancar el campeonato, que arrancaría el 3 de agosto. Sí, bueno, la primera reunión es este lunes, así que lo vamos a plantear, ojalá que nos den la oportunidad, porque bueno, nosotros asumimos hace poco, terminamos hace muy poco también el campeonato, bueno, esperemos que esté esa oportunidad. De fútbol, ¿qué más? ¿Cuántos jugadores te quedan más por traer? ¿Cuántos tenés que...? Te complique la mañana. Por lo menos siete jugadores más, por lo menos siete, ocho jugadores más, titulares te estoy diciendo, porque los que tenemos, malos titulares, malos pibes, tenemos que formar un plantel de 24 jugadores, más o menos. Acá tenés uno que me metió presión recién, ¿no? El chino. Está el chino ahí, sí está el chino ahí, pero bueno, se está recuperando. Se está recuperando, hoy es jugador de Milan, y bueno, eso lo respetamos. Y trajiste un histórico, alguien que parecía que se había arreglado con Milan, pero quiere tener sus últimos tiros, aunque yo lo vi el año pasado, y todavía tiene para bastante, tiene bastante hilo en el carretel, como Carlitos Bataras. Sí, sí, muchos cuestionan la edad de Carlitos, pero bueno, esa gente que no está en el fútbol, que no lo vio. Que no lo vio fundamentalmente, yo que lo he visto en muchos partidos el año pasado, está un fenómeno. Está hecho un pibe, Carlitos mantiene la vitalidad de siempre, así que yo creo que Carlitos va a andar muy bien, y además merece los últimos años jugar en el club, que lo vio nacer, en el club que le dio tanto. Así que bueno, yo estoy contento con Carlitos acá. Cuti, hablando, saliendo un poco del fútbol, ¿cómo mantienes, ahí tenés otro gol de los chicos del Deportivo Merlo, ahí hay otro gol de los chicos del Deportivo Merlo, festejando con el... Con la cañita. Con la cañita. ¿Cómo se van a hacer como para sacar al club, bueno, de las deudas, pero para mantenerlo también, porque hay que pagar las deudas, pero hay que mantener el presente, la estructura del club, el remanso, aquí. A mí lo que más me preocupa es la deuda, ¿sí? La verdad que estamos preparados como para mantenerlo de acá en adelante. Si nosotros podemos liquidar el tema de la deuda, que es grande, si nos dan la mano la AFA, nos dan la mano otros entes, que nos van a dar un... Creo que nos van a ayudar, como la gente del municipio, los socios. Si podemos arrancar de cero, creo que va a ser como en el 2003, vamos a volver en algún momento, pero fundamentalmente vamos a levantar el club. De aquel grupo que se unió para levantar al Deportivo Merlo, porque ustedes fueron los grandes responsables de levantar al Deportivo Merlo, darle vida otra vez al remanso, ¿sí? Cuando asumieron... ¿Qué año fue? No me olvidé. En el 2003. Porque encontraron un club devastado, ¿sí? Después, con el pasar del tiempo, hubo gente que se alejó, o tuvieron diferencias, ¿sí? O pensaron de otra manera. Digo, ¿no existe la posibilidad que, digo, por el bien del Deportivo Merlo, otra vez vuelvan a tirar para el mismo lado, por más que piensen de diferente manera? Sí, yo creo que, como se dice, el tiempo va a curar las heridas. Y después no somos tanto como para estar peleados, ni nada. Parecieron hermanos gemelos todos, ¿no? Si a mí se parecía. Sí, nos dividieron algunas cosas. El tema de la gerenciadora, fundamentalmente, fue que algunos estaban de acuerdo, otros no. Fue eso, fundamentalmente, lo que dividió las aguas. Pero bueno, ahora con él, yo creo que nos tenemos que juntar todo, siempre dejando en claro cómo uno encontró el club, los objetivos también definidos, y después con el tiempo nos vamos a juntar y vamos a salir adelante. Hoy está feo para ir al remanso, ¿cómo está el remanso? Está bien, está un poco caído. ¿Otra vez? Está caído de vuelta. La verdad que, sí, lo que tiene es mucha actividad, pero estructuralmente está caído, está caído. Yo fui, el otro día volví, porque yo hace rato que no iba, porque había quedado mal, y la verdad que me dio mucha tristeza, verlo en el fondo, en el lugar donde mis hijos iban siempre a jugar, con la familia, estaba bastante caído, pero bueno, nada que no se pueda levantar. ¿No tanto como en el 2003? ¿O sí? Está caído como en el 2003. No, es bueno que lo digas. Está caído como en el 2003, la diferencia es que hay mucha actividad, hay muchos chicos, eso es bueno. Hay muchos chicos, nosotros en el 2003 estaba caído, pero había poca actividad además. Era solo para fin de semana, y ahora, eso hay que reconocerlo a los dirigentes, hay mucha actividad con el Fuxal, de distintas disciplinas, Kung Fu, bueno, hockey, hay mucha actividad de chicos, pero bueno, hay que levantarlo. Los dirigentes que se fueron, ¿van a seguir estando con, o ya dijeron, bajamos, vamos como hinchos, nos sentamos en la platea, criticamos cuando hay que criticar, gritamos los goles cuando hay que gritar, o van a seguir desde afuera apoyándolos? Y algunos se van, porque la verdad que quedaron muy desgastados, esto es muy desgastante, yo hace dos semanas que estoy, y ya creo que ya me van a echar de mi casa. Y lo mismo le pasó a ellos. Y bueno, algunos gritarán, otros no, pero por eso te decía, el tiempo va a acomodar todo. Es cual es la canción, que el tiempo cura todas las heridas, ¿no? Exacto, lo va a acomodar todo. Desde el principio, ellos van a apoyar de afuera, y nosotros hicimos toda una renovación, para que no se desgaste, que había un cambio de aire general. ¿Leonel García va a seguir trabajando? No, Leonel no va a seguir trabajando, él ya tenía la decisión de no, porque por su problema, no problema, sino su trabajo diario habitual, no podía seguir trabajando de manager, así que bueno, él va a estar afuera apoyando como siempre. Cuando, antes de asumir, ya la decisión estaba tomada, que Hueso Mancini y Anau no iban a seguir, o fue después de alguna charla que tuvieron con ustedes? No, fue después, en realidad fue después, que se dio el descenso, el descenso y todo. Cuando nosotros, al cambiar de categoría, y encontrar la situación que encontrábamos, económica, institucional, cambió totalmente. Yo hablé justamente ayer, hablé con ellos, le dije, que si seguíamos en Nacional B, con otro panorama, si nos hubiéramos quedado, ellos iban a seguir. Pero bueno, tuvimos que cambiar todo, cambió todos los planes, son otros ingresos, el equipo había que armarlo nuevo, había que darle una inyección a todo esto, y bueno, una serie de cosas, que nos hizo tomar esa decisión. Esta pregunta te la puedo hacer, porque vos no estabas como dirigente, hasta que terminó el campeonato, vos no estabas como dirigente. Pero, la situación hubiese empeorado, si por ejemplo, vos tenés que armar un plantel para el Nacional B, en cuanto a lo económico, con las deudas que tenías, con la plata que tenías que entrar, o no, era exactamente lo mismo. Y digo que te la puedo hacer vos, porque vos no estabas, porque según la respuesta, que puede venir el otro lado, la gente puede pensar, y los dirigentes tiraron al equipo para atrás, para que, por el tema de la B metropolitana, que se gasta menos que en el Nacional B. No, no, era fundamental quedarse, por el tema de ingresos económicos, son muchos mayores, vos vendés publicidad más grande, tenés televisación, también más grande, y después, el presupuesto es más o menos el mismo para Merlo, porque Merlo siempre traía jugadores, jugando con la categoría en la que estaba, entonces podía competir con el equipo de la B, jugando con la categoría, porque estaba en el Nacional B, entonces jugadores que, imagínate este año con Independiente, los convencés, lo traes, porque motiva el tema de jugar con Independiente, y este año no, este año vos quedaste con toda la deuda, con ingresos de la B, que si estábamos en el Nacional B, cambiaba totalmente, así que a nosotros nos convenía, de todas maneras, aunque nos tocara irnos el año que viene, por lo menos, te comías el descenso, como se dice, pero con un club más ordenado. La última, Guti, dada las circunstancias, ¿volverías a la comisión directiva que vos presidís ahora? ¿Volverías a entrar a alguna gerenciadora o nunca más? No, para mí no fue, yo creo que no fue negativa la gestión de la gerenciadora, yo digo que no fue, fue negativa el final, la salida, la salida, eso fue lo traumático, pero en su momento quedó a los claros, si vos hacés un balance general, terminamos jugando en el Nacional B, cuando nunca, ni el más fanático de Incha de Merlo lo pensaba, terminamos teniendo tribunas nuevas, se terminó jugando en un predio, jugando con inferiores contra primera, quizás nos aprovechó en lo dirigencial, lo que se tendría que haber aprovechado para crecer el club, paralelamente a lo que fue el éxito deportivo, eso para mí el final fue malo, pero en un balance general fue positivo. Bueno, Guti, no vamos a decir nada de lo que estuvimos charlando fuera de, o no, si vos lo querés decir, las ideas que hay para el estadio, para la renovación del estadio, no decimos nada, me callo la boca, pacto, que la gente vuele, que la gente vuele con la imagen así, Guti, no vamos a ver seguido, gracias por habernos invitado, aquí está la casa del Deportivo Merlo, años atrás nadie pensaba que Merlo iba a tener este lindo lugar, con muchos chicos, tenés a alguien que trajiste, un jugador que trajiste en el auto, que juega dentro de un rato, creo que ya me perdí el partido, ¿qué estás jugando? Sí, estás jugando, estás jugando, así que espero que hayan ganado, que hayan... Creo que por lo menos hubo dos goles de Merlo, hubo uno recién, ¿cómo va? Un gol recién, va ganando, así que te van a decir que estés de espalda, que no pregunte nada que estés de espalda, gracias Guti. Dale, gracias, saludo a todos y bueno, bienvenido para cuando quieras.